¡Ey muy buenas a todos y a todas mis maestras de youtube! ¡Aquí es el Mario90 y ya estamos chicos en un nuevo video de golf con los compas! ¡Hola chicos! ¡Hola Mario! ¡Nunca he traído golf a mi canal eh! ¡Soy primero! Así que yo creo que voy a ser un noob ¡Un noob! ¡Venga! ¡Que noob! ¡Que noob! ¡Que noob! ¡Mira! 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 ¡Mira ese tiro! ¡Mira! ¡Madre! ¡Mira ese tiro! ¿Esto lo llevas primero? ¡Primero no! Esto no es una carrera ¿no? No, esto no es una carrera. ¡Esto es golf! ¡Me la ves en golfing en mi canal! Así que si quieren más golf, chicos, dejen su manita arriba ¿saben qué? Y regalaremos pelotitas de golf para todo el mundo. Y regalaremos pelotas de golf para todo el mundo. Mira, venga. ¿Pero te fueron? ¡Sí! Cuando los vea, les voy a dar una bolita de golf, lo prometo. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. ¡Oye! ¡Cuántos golpes por lo máximo! Oye Timba, Timba, tienes un paso de caca arriba en tu pelota. Sí, es verdad, no me había dado cuenta. ¡Yo soy un brujo! ¡Ahí vamos! ¡Eh, casi llego! ¡Oh! Dios, está aquí. ¡He llegado ya! ¿Dónde está? Está aquí, al lado mía. Ah, ya lo vi. ¡Ah, Dios, no! He llegado. ¿Dónde va el Mayo? ¡Por ahí no es! ¡No! ¡No! ¡Me he pasado! El Timba también se lo sabe, el Timba también se lo sabe. Sí, pero no puedo. ¿En serio? ¿En 10 toques? ¿En serio? Madre mía. Qué nubi estoy, ¿no? Un golpe, un golpe fuertísimo. Fuertísimo. Ahí, Mayo, y llegas. ¡Noooo! Eh, pues no. Se quedó al camino. ¿Qué? Pues no. ¿Quién es el nubi? ¿Quién es el nubi, Mayo? ¿Quién es el maldito nubi? A ver, aquí se va a demostrar. Estos son los barriles, eh. El barril del chavo del ocho. Venga. Vamos. ¿Eso cómo se hace? Ponlo. ¡Noooo, Mayo! ¡Noooo! ¡Casi! ¡No era ese! No elijas el barril equivocado, eh. Venga, ojo. No elijas el barril equivocado. No elijas el barril equivocado. ¡No! ¿Y cuál es? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le atiné! ¡Y la ha metido! ¡Qué tramposo! ¡Hola, Timba! ¡Sí! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Timba! ¡Hola! ¡Toma, Timba! ¡Qué buena! ¡Olé! ¡La he metido! ¡Venga, Víctor! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ahora! ¡Hola, hola, hola! ¡Toma! ¡Hola! ¡Cómo lo hubieras metido! ¡Mirá, vamos! ¡A la primera! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Cuarto intento! ¡La primera! ¡Ah, Dios! ¡Qué buena, Víctor! ¡Qué buena! ¡Estamos difícil! ¿En serio? ¡Mira, mira! ¡Bajo! ¡Uh! Bueno… Así no es. No es así, eh. Uy, a ver… Espérdense un segundo… Así tampoco. Oye, que hemos de elegir el portal. ¡Mirá! ¿Ya ha mirado los portales que hay allá? ¡Pero qué me ha cambiado! ¡Hay que elegir el portal equivocado! Yo te moví sin querer. No elijas el portal equivocado. ¡Mira, madre! ¡Hay que elegir el equivocado! ¡Pero Víctor! ¡Pero deja de moverme! Casi lo tuvo que yo lo sigo. O sea, me hago para acá para dar un tiro ahí súper bueno. Oye, pero ¿por qué estáis sin hacer trampas? ¿Qué dices? ¡Oh, Dios! ¡Con el portal! ¡Dios! ¿Cuál es el portal? No sé cuál es el portal. El portal es el… No. Ese no era. ¿Pero cuál es el portal, tío? ¡Uy, eso ya ha llegado! ¿En serio cuál es? ¡Timba, dinos! Hay un montón aquí. ¡Claro! ¡Timba, dinos! Este, ¿seguro? A ver, le voy a dar, le voy a dar. ¡Ojo! ¡No! ¡Pero al menos este! ¡Pero qué mala gente eres! ¡Ese es del frente! ¡Ese es del frente! ¡Ese es del frente! ¡Ese es del frente! Mira, mira, de ahí ya lo puedo meter. ¿En serio? Yo me he quedado sin tiros. Lo intento. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Mira, me siguen hasta dientitos. Toma. Bueno, venga. ¡Claro! ¡De nieve! Mira, como ya va a ser Navidad. ¿Ya miraron cómo está el mapa? ¡Ay! ¡Claro si lo voy a dar a la primera! ¡Ay, Dios con el mapa! ¡Qué guapo esta vez! Me encanta. A ver… ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¡No me entiendo! Pues yo le voy a meter al primero. De una, de una. Uy, uy. Uy, casi. Bueno, al segundo. Estoy congelado, chicos. ¿En serio te estás congelando? Mira, de una. ¡Uh! Yo lo he metido vosotros. ¡No! ¡No! ¡Casi! Síiii. El team más que es muy bueno. ¡Toma! ¡Vamooos! ¡Al torneo! ¡A ver ustedes! Víctor, ojo. A ver, a ver. Estoy enfrentando al Rius. La bola blanca se viene. A ver, ojo. ¡Te movió el Víctor! ¡Te movió el Víctor! ¡Te movió el Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Bueno! ¡No! Chicos, yo no puedo. ¡No! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Viene! ¡Viene Mayo! ¡Va a meter un gol, eh, Mayo! ¡Oh! ¡De dos! ¡Lo he hecho de dos! ¡Yo de tres! ¡Qué bien, la verdad! ¡Qué bien! ¡Qué malo eres, Víctor! Si no tenías al lado. ¿Se viene? ¡Ojo! ¿En serio? ¡No! ¿Otro lino? ¿Se apareció otro lino aquí? ¡No! ¿No? ¡No! ¡No! Es mi imaginación, lo cierto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Víctor! ¿En serio? ¡Yo de una, yo de una también! ¡Yo de una, yo de una! ¡Toma! ¡De una! ¡Que me salí! ¡What the fuck! Lo hice pero me salí. ¡Hola! El arco iris, míralo como está de guapo, ¿no? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Pues quién será? Rios Play ¡Hola! ¡En serio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se buenen! ¡Se buenen! ¡Mira, mira cómo lo hago! ¡Mira cómo lo hago! ¡Howling! ¡Mira, mira ese! ¡Mira ese! ¡Este es bueno! ¡Ulo! 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 ¡La ha metido de una! ¡El Víctor! ¡Yo no lo hago! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Oh! ¡Sáltalo, sáltalo, sáltalo! ¡Qué bien, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que te superes! ¡Ay, que te superes! ¡Galaxy! ¿What? ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Planeta, burraro! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿What? ¡Ay! ¿Y esto dónde es? ¿Estoy en el sol? Es por allá, es por allá. ¡Oh! ¿A dónde voy yo? ¿Esto qué es, chicos? ¿Dónde es? ¿Hola? Yo estoy perdiendo, chicos, me estoy perdiendo. ¡No, aquí la mía! ¡Ay! ¡No la tiro! ¡Ay! Ni yo tampoco. ¿Dónde es esto? Es aquí, es aquí, es aquí. ¿En serio? No. ¿Dónde está? Aquí hay una meta. ¡Ah, ya lo vi! Estoy más perdido, estoy más perdido. Yo te he visto más perdido que… ¡Dies, seis, madre mía! ¡Dies, cinco! Pero, chicos, ¿cómo lo hicieron ustedes? Esta gravedad no puede ser, es imposible. ¿Cómo mola? ¿Es una gravedad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, tienes una portería! ¡Oh, yo lo vi, mira! Intrínseca. ¡Toma! Bueno, de nueve no está mal. ¡Toma, de nueve! Para hacer este mapa, mira, madre mía, el vito ya me alcanzó. Oye, pues voy a entrar en ese lugar. ¡Sí, ya te he ganado, sí! Ahora voy yo, chicos, ahora voy yo. ¡Vamos, Rius! ¡Ah, no! ¡Ah, mira! ¡Doble gol! Venga, hola esta, ¿no? En un cañón que hay. ¿En serio? A ver. ¡Me cago en tu prima, Víctor! A ver… ¿Pero por qué no frota esto, what? Venga, así lo hago, así lo hago. ¡Me cago en! ¿Por qué me quedo y me desvían? ¡Así lo hago yo! ¡Toma, ya! Ya lo hice. ¡Qué tramposo, qué tramposo! ¡Dime de mí otra vez! ¡Pero qué haces, Víctor, que no es ahí, Víctor! ¡En serio! ¡Era directo! ¡Que no tienes que haber saltado! ¡Venga, venga, venga! ¡Hacen un cañón! ¡A ver! ¡Hacen un cañón, Rius! ¡Hacen un cañón! ¡Hacen un cañón! ¡Con una caca arriba! ¡Vamos, Timba, tú puedes! ¡Nooo! ¡Qué buena, Timba! ¡Qué bueno eres! ¡Hala! ¡Yo también! ¡Te copio, Timba! ¡Es el mejor, Timba! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡A ver, ojo! ¡Ojo, Timba! ¡Ojo, Timba! ¡Nooo! ¡Casi! ¡Me ha fallado! A ver, dale, venga. ¿Ya? ¡Me queda uno! ¡Me queda uno, Víctor! ¡Me queda uno, que es Víctor! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh! ¡Uf! ¿Y esto dónde es? ¡Hay que entrar en uno de estos troncos, creo yo! ¡Toma! ¡Ojo, Nuro! ¡Yo también! ¡Y yo en tres! ¡Dimba! ¡Obe, escoge uno de los cuatro caminos! ¡Bájame en el que tú quieras! A ver, ¿dónde están los cuatro caminos? Yo en este. ¿Y yo en este? Yo en el uno, yo también. Yo en el dos, yo en el dos. ¡Yo me llamo Ralph! ¡Pues vayas, hombre! Hay un portal aquí, otro portal. Este es el mapa de los portales, ¿no? Hay dos portales aquí también, ¿eh? ¿Dónde está esto? No entero de nada, ¿eh? ¿Dónde está? Pues para allá, ahí… ¡Ah, mira! Tengo que meterlo ahí, güey. ¡Casi! ¡Uh! ¿Qué es? ¡Ah, lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Vamos! ¡Ahora cómo lo ha hecho! ¡Vamos, Víctor! ¡Métete ahí, métete! ¡Al portal! ¡Sí, al portal! ¡Ahí! ¡Oh, mira, mira! ¡Es uno de nuestros barriles! ¡Dale, jóvenes! ¡Dale duro! ¿Dónde es? ¿Abajo? ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Yo lo metí una vez! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Qué buena, Río! ¡Qué buena, mío! Bueno, ¿qué? ¿Rius? ¿Rius? ¡Ah, por aquí! Es el último nivel, ¿eh? El que más le gusta a Timba. Estamos empatados, ¿eh, Mario? ¡Estamos empatados! ¡Uuuuuh! ¡Este lo voy a ganar yo! ¡Este lo voy a ganar yo! ¡Uuuuuh! ¡Ahí vamos! ¡No! ¿Qué? ¡Ahí va, mola! ¡Pas tu más suertes! ¡No! ¡Me he quedado aquí enganchado! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Llega, llega! ¡Maya! ¡Maya! ¡Ahí voy! ¡De dos! ¡De dos! ¡Yo, yo, yo, yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Llego! ¡Llego, Ríos! ¿Es en serio? ¿Qué van a hacer? ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Oh! ¿Qué pasao? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, Ríos, que voy contigo! ¡Hola, tío! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No te voy a esperar ahí, por favor! ¡Voy con Ríos! ¡Sí! ¡Buggy! ¡Ay, ay, ay! ¡Buggy también! ¿Es en serio, chicos? ¿Que lo hicieron ya? ¡Eh, no ha pasado! ¿Quién ha ganado la partida, mayor? ¿Quién iba a hacer el paquete, vallito? Me estoy quedando… Espérate, espérate, que no me lo estoy creyendo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Qué mono! ¡No, jajajajaja! ¡Pfff, jajajaja! ¡Qué haces! ¡No! ¡Uh! ¡Víctor, vamos a hacerlo! ¡Víctor! ¡Otra vez, otra vez! ¡No, no! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez, damos la isla! ¡Bueno, paquete! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ahí lo hago, ahí lo hago, ahí lo hago! ¡Es un mega uf, eh, mayor! Pues no, porque vas a ser un poco… Mira, esta lo hago, mira. ¿No ves que la hiciste? ¡Oh, shit! ¡Has hecho mucho! ¡No, mira qué paquete! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! Así que vamos, chicos, si les ha gustado este video, dejen su manita arriba. Saben que se agradece bastante. ¡Eh, pero a Mayo, a Mayo, a Mayo, a Mayo! ¡Qué pasada! ¡Yo tengo más puntos que vosotros nos he ganado! ¡Si tú perdiste, paquete, nuevos otros videos! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Me vemos! ¡No!